¡Se nos viene la gran venta nocturna Unimark! ¡Son cientos de productos! Oye, pero si son recién las 5. Sí, porque no podemos esperar. ¡Adelantamos la noche para esta gran venta nocturna Unimark! Trotro entero de pollo, 1.390 pesos el kilo. Ahorras 909 pesos. 40% de descuento en Coca-Cola, variedades desechables 3 litros.